Aquí Fillmore, enterado. ¡Suscríbete al canal! Y ahora, Fillmore. El episodio de hoy, un día frío en la escuela. Primer acto, al filo del frío. ¿Sabes qué es frustrante? En realidad no puedes ver tu propio trasero. O Farrell. Es decir, claro que le puedes echar un vistazo en el espejo de vez en cuando. ¿De verdad sabes cómo se ve? En serio, ¿lo has visto? Danny, te lo ruego, silencio ya. Es como en la cultura, Zen. ¿Acaso podemos saber que tenemos trasero sin haberlo visto? Escucha, Fillmore. Si te prestara mi cámara, ¿me tomarías una foto? A trabajar, amigos. Buenos días, Francis. Por favor, pon tus tarjetas coleccionables de béisbol en la parte de atrás de la camioneta. ¿Y cómo sabré que me devolverás mi freno? No lo sabrás. Ingrid. Lo tengo. Háblame, Ingrid. Lo tengo. Está en el basurero del estacionamiento este. ¿Sabes qué? Voy a fingir que nunca me pediste hacer eso. Hazlo, Tejama. Solo una fotografía. Oye, Ingrid. Ariella en la línea 2. Ingrid Third, Cornelius Fillmore. Hola, hermana. Ay, no. ¿Qué tal mal? Te veo en la casa después de la escuela. Adiós. ¿Todo está bien? Papá está enfermo. No es algo crítico. Solo se resfrió. Pero necesitará uno que otro cuidado. ¿Por un resfriado? Sí, es el jefe del Departamento de Historia y Matemática en la universidad. Pero la última vez no se sintió bien y trató de tomarse la temperatura metiéndose el termómetro por la nariz. ¡Qué horror! Fillmore, Third. Parece que nuestro detenido está listo para hablar. No puedo estar castigado tres meses. Imposible. ¿Qué les parece un intercambio justo? Si me entienden. Disminuyen el castigo y les doy una información importante. ¿Qué les parece? Depende de la información. En dos días, la señora Conwell hará su examen final de preálgebra, ¿cierto? ¿Una clase difícil? Sí, muy difícil. Pero algunos de sus estudiantes están planeando hacerlo un poco más fácil. Espero que me entiendan. ¿Por qué no lo dices claramente? Piensa en robar el examen. ¿Y cómo sabemos que es cierto? Oye, verifícalo. Si estoy mintiendo, acepto los tres meses. Será mejor que vayamos con la señora Conwell y se lo advirtamos. Háganlo. En cualquier ecuación, el valor de X siempre permanecerá constante y sin cambios. Si 2 más X es igual a 5, X siempre será igual a 3. Siempre. Puede haber un huracán afuera. Un grupo de rock and roll puede ganar la presidencia norteamericana. Los perros pueden hablar perfectamente francés. Si 2 más X es igual a 5, X siempre será igual a 3. Pueden jurar que es una certeza. Esto los guiará a algo importante llamado álgebra y también a algo llamado vida. Ahora me gustaría que todos ustedes trabajaran en este problema para recordar la clase. Señora Conwell, soy Cornelius Fillmore y ella es mi compañera Ingrid Third. Somos de la patrulla de seguridad. Lamentamos interrumpir su clase de esta forma, pero es importante. Tenemos información de que un pequeño grupo de sus estudiantes está planeando robar una copia de su examen final. ¿En serio? Esto es alarmante. Seguiremos investigando mientras le sugerimos tomar precauciones. Oh, lo intentaré oficiales, se los aseguro. Escúchenme un momento todos. Esto es una copia del examen de mañana, junto con la hoja de respuestas. Y les aseguro que es tan difícil como se lo puedan imaginar. Lo dejaré aquí en mi escritorio y lo dejaré sin llave. Sí. Este salón también permanecerá abierto de ahora hasta el examen. ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Los veo mañana a la hora del examen. Señora Conwell, usted preguntó si teníamos dudas y yo tengo una. Supongo que han de preguntarse por qué acabo de decirle a todo mi grupo dónde pueden conseguir una copia del examen. Cruzó nuestras mentes. Esta es una copia del manual estudiantil de 1956, el año en el que me gradué de la escuela Middle East. Aquí hallarán el código de honor de la escuela. ¿Código de honor? Es algo que les leo a mis alumnos al inicio de cada semestre. Todos los estudiantes son responsables de realizar sus asuntos académicos con honor e integridad. Simplemente confiaré en que mis estudiantes cumplan el código de honor. ¿Y si no lo hacen? Entonces solo se engañarán a sí mismos, ¿no lo creen? No del todo, señora Conwell. Y los estudiantes que estudian para el examen, ¿qué hay con ellos? Cornelius. El honor es algo que se gana, no se obliga. Hay que darle oportunidad a los chicos de que hagan lo correcto. Con todo respeto, señora. Pero ya no es 1956. En esta aula lo ha sido, lo es y siempre lo será. Vaya. Va a dejar el examen sin seguridad. Ingrid, tu papá está en la línea 4. Quiere comer, pero no recuerda si con el resfriado puede comer todo o solo tomar líquidos. Está bien, ve con él. Yo me quedaré aquí. Ya voy para allá. ¿Vinieron por asesoría? Oficial Fillmore, ¿no? Supongo que podría inventar alguna excusa de nuestra presencia. Pero todos sabemos la verdad. Déjame presentarte a Carter Burns. Si Carter no mantiene un buen promedio, sus padres no lo van a dejar ir a esquiar a Aspen este año. ¿Y te puedo presentar a Brenda Brunson? Brenda debe pasar pre-álgebra si quiere ser candidata en el equipo de Remo. Y Mitch Crackmont. Si no sale bien en este examen, será condenado a perder sus videojuegos. Y Mitch ama sus videojuegos. Los ama. ¿Y tú? ¿Cuál es tu excusa? Tal vez solo que no me gusta estudiar. ¿Acaso importa? El punto aquí es que apareciste en nuestro camino. Acostúmbrate, amigo. ¿Damita? ¿Caballeros? ¿Puedo ayudarlos? Ah, no, gracias, señora Cornwall. Y vamos camino a ver algunos programas de viajes. ¿Cierto, chicos? Cornelius. Gracias, mamá. Veré en la entrada. Y no olvides traer mi bolsa de dormir. Adiós. ¿Planeas acampar en algún lugar, Fillmore? Si tengo que dormir en el salón de la señora Cornwall para que el examen esté intacto, eso es lo que haré. Escucha, si la señora Cornwall quiere poner las respuestas del examen con letras brillantes en el pizarrón, es su problema. Y si algunos chicos quieren robar un examen, ese es mi problema. Fillmore, ¿me escuchas? Hola, Ingrid. ¿Y tu papá? Mejor. Le estamos preparando un fortificante caldo de pollo para que se sienta mejor. Necesito un poco más de ajo. ¿Cómo está todo? Muy bien. Estoy ojeando el código de honor que la señora Cornwall nos enseñó. Es muy interesante. ¿Sabes, Fillmore? Somos compañeros. Yo debería estar ayudándote. Olvídalo, Ingrid. Tienes asuntos familiares. Además, mañana temprano todo esto habrá terminado. Buenas noches, Fillmore. Buenas noches, Ingrid. Tomás matemáticas igual a éxito. Cuartel de la Patrulla de Seguridad y Anexo del Coro. La repentina e inesperada tormenta ha paralizado la región, causando suspensión de labores en trabajos y escuelas. Segundo acto. Ráfaga blanca al amanecer. Chicos, tenemos algo de prisa. Tomen el examen. No está aquí. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Ya entiendo. Miren esto. Fillmore. Sabía que algo así iba a pasar. Lo sabía. Tranquilízate. No vi ninguna huella que saliera de la escuela. No se ha ido. Y como la tormenta está empeorando, no irá a ningún lado. Y tampoco el examen. Simplemente buscaremos por todo el... Oye, George. Te sugiero a ti y a tu séquito que se vayan a casa. Aún tienen tiempo para estudiar. ¿Quieren quedarse a luchar? Está bien. Pero que obtengan la hoja de respuestas. Eso no pasará. A la oficina de Raycliffe. ¡Ahora! ¡Ahí! ¡Ahí! Jardín Botánico de la Escuela Middle X ¿Por qué no le pagamos a Fillmore para que nos dé lo que queremos? Se pasó toda la noche cuidando ese examen. ¿Les parece que alguien así pueda ser comprado? ¡Ahora búsquenlo! Escucha bien, Fillmore. Tú puedes irte de aquí. Lo único que queremos es ese examen. Por aquí. Aquí está. Allá. ¡En todos lados! ¿Por qué no lo cazamos a él? ¿O él nos está cazando a nosotros? ¡Shh! Estás atrapado, Fillmore. Podemos hacer esto de la forma fácil. O de la forma difícil. Hablando de la forma difícil, tengo una pregunta. ¿Y cuál es? Con todo este esfuerzo que hacen para robar el examen. ¿Por qué no usan este día para estudiar y aprobarlo por ustedes mismos? ¡Ahorrate los sermones, Fillmore! ¡No tienes salida! Ingrid, ¿puedes oírme? Fillmore, ¿cómo estás? No muy bien. Me encerraron en el vivero. ¡Ah! ¿Puedo salir ya, corazón? Cinco minutos más, papá. Aguarda un poco, Fillmore. Estoy en la página de la Sociedad de Paisajes. Accesaré a un mapa de ahí ahora. Vaya, hay un conducto de calefacción en la sección tropical exótica. ¿Dónde estás ahora? En retoños anuales. ¿Puedes salir de ahí? Tengo que hacerlo. Cambio y fuera. Buena suerte. Ingrid, fuera. ¡Ah! ¡Puedo salir ya! ¡Miren! ¡Ahí está! ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se metió? ¡No! 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 Archivos escolares. Anuario del 55. ¡No! Miren a la señora Cornwall en esa época. Audrey Cornwall. Más honorable. Hola, señor Pez. La vida ahí es bastante cómoda. Es muy cómoda, ¿no? Miren esto. Encontré estas fotografías del trasero de un chico. Parece que él se tomó las fotografías. Sigan buscando. Fillmore se las arregló para salir del invernadero. Oigan, chicos. Miren esto. Eso pasó en 1955 cuando la señora Cornwall iba en primero de secundaria. Está sola en el salón tomando un examen y después de que lo entrega, el maestro me da cuenta de que había dejado las respuestas escritas en el pizarrón. Aquí está lo interesante. La señora Cornwall sacó seis en ese examen. Ella tenía las respuestas justo enfrente de su cara y prefirió hacer el examen como debía. Vaya, Fillmore. Supongo que la señora Cornwall sabe muy bien lo que dice. Sí. ¿Cómo van las cosas con tu papá? Bueno, algo sí es seguro. Es contagioso. Salud. Gracias. Voy a prepararles algo de comida. Suena bien. Iré por algo de comer a las máquinas de frituras. Ingrid, ayúdame. No sé si comprar un panecillo o comprar una barra de cereal. Ah, hola. ¿Alguien tiene cambio de un dólar? Fillmore, ¿me escuchas? Lo siento, Ingrid. Pero creo que tu compañero estará ocupado ayudándonos con preálgebra. Tercer acto. Ecos de honor. Te digo que lo revisamos y no tenía el examen. Debió dejarlo en algún lugar de la escuela. He trabajado muy duro para no reprobar este examen. Encerraremos a Fillmore hasta que encontremos el examen. Mitch, quédate aquí y vigílalo. ¿Yo? ¿Yo solo? ¿Por qué no Carter? ¿O por qué no Brenda? Solo hazlo. Torneo Robo Gladiador. En línea. Estableciendo conexión. Un héroe debe levantarse. Encendido. Ojalá tuviera un pez para hablarle de mis problemas. Oiga, señor pez. Joey no es bueno con los videojuegos. ¿Y sabes qué? Está muy feliz por el hiperespacio. Y él cree que se debe a que encontró ese nivel secreto en el castillo. Increíble. ¡Oye, espera! ¡Oye, espera! Manteca. Más de mil usos. ¡Él escapó! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Ingrid, soy yo. Me voy a casa. No tenemos el examen. No tenemos a Fillmore. ¡No tenemos nada! Cornelius Fillmore. Comisionado Vallejo. Oficial Fillmore. No pensarás dejar la fiesta tan pronto. ¿Verdad? George. ¿Pudiste encontrar el examen? No necesito encontrar el examen. Tú vas a traérmelo. Sí. ¿Y por qué lo haría? ¿Por qué? Porque la temperatura del agua está mucho más abajo de cero grados. Oficial. Y supongo que en menos de una hora toda el agua de tu pez va a ser sólida. Así que sugiero que tengamos un pequeño intercambio antes de que tu preciada mascota se convierta en un pez congelado. Anuario del 55. George, no sé si esto está bien. Tal vez ya debamos irnos. Sabía que era mala idea. Lo sabía. Bien. Hagámoslo. ¿Conoces el puente al este del campus? Venos ahí en diez minutos. Danos el examen, Fillmore. George, nunca nos dijiste tu razón para estar aquí. Muy bien. Creo que mereces saberlo. Merezco un diez en ese examen. Así de simple. Me pasé todo el semestre trabajando muy duro en la clase de la señora Cornwell. Hice todas las tareas. Leí cada capítulo una y otra vez. ¿Y sabes cuál es mi promedio hasta ahora? Después de todo ese trabajo, un seis. Un asqueroso seis. Tal vez. Pero es un seis honesto. Y en muchos años, cuando estemos en un libro en blanco y negro, ese seis honesto valdrá más que un diez. Porque habrás conseguido algo más importante. Honor, amigo. Fillmore. No me importa lo que pase en muchos años. Me interesa el hoy. Así que, ahora mismo, danos el examen. Primero, dame el pez. ¡Señor Pez! ¡No! Se llama Miles. ¡Traeré agua! ¡Traeré agua! No puedo hacerlo sabiendo que un inocente derramó sangre por mi culpa. ¡No! ¡Tenemos que llevarlo adentro! Él va a estar bien. Bueno, Fillmore. Ha sido... interesante. Supongo que te veremos por aquí. ¡No, espera! En ese puente no fui muy honorable contigo. No te di ninguna opción. Estaba equivocado. ¿La hoja de respuestas? La que tanto buscabas. Aquí está. Es tuya si quieres. Sin interferencia y juicios. Puedes escoger ahora mismo lo que quieres. ¿Quién quieres ser? Todo lo que sé es que ahora me siento muy bien de ser recto con ustedes. Y no voy a mirarlos. Pues no sé a ustedes, amigos. Pero yo ya no necesito ese examen. Oye, George. ¿Qué tal si estudiamos en grupo? ¿El chef de mi familia podría prepararnos algo de comer? Oye, Ingrid. ¿Cómo están tus pacientes? Mejor. Solo que hay un problema. ¡Tío! Ahora tú. Sí. Mira, Phil, siento que debí estar ahí contigo. Oye, ¿estuviste aquí? No te sientas mal, Ingrid. Phil, por fuera. Ah, Cornelius. Tuve el presentimiento de que estarías aquí hoy. Hola, señora Cornwell. Hace mucho frío, ¿no? Para nada. En mi época tenía que ser la era del hielo para que la dirección suspendiera las clases. Verás, Cornelius, aquí está. Como debe ser. Tienes que confiar en que los adolescentes tienen una gran capacidad para hacerlo correcto cuando ellos mismos son quienes tienen la opción de hacerlo. Tal vez, señora Cornwell. Tal vez. Así que tuviste la escuela para ti solo, sin maestros y sin estudiantes. Entonces, ¿acaso aprendiste algo hoy? Sí. Así fue. Que el valor de mi escuela continúa. Manual del estudiante del 55. Sí. Afortunadamente. Escuela Middle X. Y ahora, Fillmore. El episodio de hoy. Los enemigos no perdonan. Primer acto. Ilusiones y robo. ¿Algo? ¡Por allá! ¡Multín! ¡Detente! ¡Alto! ¿Por qué nunca se detiene? Se terminó, Moonbeam. Dinos qué hiciste con la reserva de rosetas de maíz de la escuela. ¡Olvídalo! ¡Enviaré un mensaje al mundo! ¡Consumir productos de maíz es un crimen! ¡Rosetas de maíz! ¡Tostadas de maíz! ¡Aderezo de estofado! ¿No huelen a algo cocinándose? Sauna. Está bien. Lo acepto. Creo que no fue el mejor lugar para esconderlas. ¡Corran! Espero que Folsom no necesite esas rosetas de maíz. Auditorio Divisadero. ¿Qué había planeado para esas rosetas de maíz? Rosetas gratis por boleto. ¡Rosetas gratis por boleto! ¿Sabes cuándo fue la última vez que hubo tan poca audiencia en el concurso de talento? El escorbuto del 92. ¿Por el escorbuto del 92? Lo sentimos. ¡Ay, no te preocupes! Si no hubiera sido por eso, nunca hubiera descubierto estos deliciosos gummy goblers azucarados, ¿no? Los trajeron de Rhode Island, el estado de Gummy. ¡Bienvenidos! Y ahora todos démosle la bienvenida a nuestro siguiente concursante. El sorprendente Santiago y su adorable asistente Rararita. ¿Eh? Bonito brito. ¡Ve aquí el sorprendente Lino Santiago, maestro de la improbabilidad! ¡Subirá, subirá, subirá! Vaya, ese truco es genial. Para mi siguiente truco, yo, un maestro ilusionista, escogeré un voluntario de la audiencia. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Joey Hovel, y él es mi perro Código. Es un perro robot, y es muy fácil limpiar sus desechos biónicos. ¡Ah, ja, ja! ¡Qué simpático! ¡Bien hecho! Bueno, bueno. Ahora haré que Código desaparezca. No te preocupes, amigo. Ahora haré que vuelva a aparecer. ¡Aparezca! 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 ¿Dónde está mi perro? Linus Santiago. Su récord criminal es kilométrico. Algunos robos y mal comportamiento de excursiones. ¿Por qué nunca oí de él? Después de la detención escolar tuvo una sentencia larga. Muy larga. Supuestamente se había reformado. ¡Ese chico hizo el ridículo en mi espectáculo de talento! ¿Dónde está? Lo juro. Yo no robé a ese perro. Lo hice desaparecer y... no lo sé. Alguien debió tomarlo. Entiendo. Pero, ¿qué le pasó al perro cuando lo hiciste... desaparecer? Lo siento, pero tengo que obedecer el código de los magos. No puedo darles los secretos de mi truco. Hace meses, dijeron que salí de detención como un hombre diferente. Y tenían razón. Pero no fueron esas cuatro paredes por lo que cambié, sino por la magia. La magia me dio una segunda oportunidad. Una nueva razón para hacer. Sin mis secretos, no seré quien soy y no puedo hacerlo. Lo siento. Veamos y entiendo. A pesar de que cientos de personas te vieron desaparecerlo, tú no lo tienes. ¿Correcto? Y si nos dices cómo lo hiciste, nos ayudarás a resolver el caso. Correcto. Pero no piensas decirnos. Otra vez, correcto. ¿Por qué debemos creer que eres inocente? Porque a veces la inocencia es como la magia. Tienes que creer. No lo sé. Algo me dice que es inocente. ¿Qué tipo de cereal has estado comiendo, Vallejo, frutigomis? Linus Santiago ha dado problemas desde el día que llegó. Y si no empieza a hablar, yo también haré un truco y sacaré de mi manga algo llamado expulsión. Estoy llenando en este momento su transferencia a un centro correccional. Estoy de acuerdo con Vallejo. Yo pasé por lo mismo. Y si yo cambié, él también. Pedirle que traicione su magia es como pedirnos que dejemos de ser oficiales. Es más de lo que hacemos. Es quiénes somos. Bien, les doy hasta el fin de semana para probar su inocencia. Si no logran algo, Harry Houdini se irá de aquí antes de que digan ¡abracadabra! Hola, chicos. ¿Qué encontraron? Nada. El lugar está limpio. Aunque, claro, no sabemos qué estamos buscando. Yo les puedo decir qué no buscar. Evidencias que culpen a Santiago. Es amable, dulce y dejó su antigua vida atrás. Lo tendremos en mente. Es un truco de espejos. ¿Ah? El truco de la levitación. Así lo hace. Con espejos, ¿no? Lo siento. Es secreto de magos. Pero puedo decirles que Santiago trabajó en ese truco por meses. Merece ganar el concurso. Y no Kip Fontenella. ¿Quién? Kip Fontenella. Su acto de ventriloquía ganó el concurso de talento. Pero solo porque Santiago fue descalificado. ¿Kip Fontenella? Por favor, reporteros. No pueden dejarme en paz. Son como buitres. Oye, mejor que pájaros carpinteros. ¿Entendieron? Es que soy de madera. ¡Otope! Por si se les va la voz. Somos de la Patrulla de Seguridad y queremos hacerte, o a ti, algunas preguntas. Está bien, pero no aquí. Grupo de apoyo para niños solitarios. Desde que gané el concurso de talento, la prensa no me deja tranquilo. Pero, verán, soy un poco... Bueno... Solo dilo, muchacho. Eres callado, tímido. Hay personas con mejores habilidades que las tuyas. Por eso casi siempre dejo que hable Oto. Y por eso lamento haber ganado este concurso. Ni siquiera fue a la conferencia de prensa donde le entregarían el primer premio. ¡200 dólares! ¿Una chica tan linda como tú tiene novio? Kip, tu mamá está aquí. Es hora de irnos. ¿Yu y Hubel? ¿Tú y Kip son amigos? Y vecinos. Nos vamos juntos. Oigan, tengo que irme. Tengo que hacer algunas cosas y darle de comer a mis cachorros. ¡Cachorros, cachorros, cachorros! ¡Solo hablas de cachorros! ¿Por una vez podrías mostrarle amor a este muñeco? Oye, Filmor. ¿Cuál es la historia de Claudia Dungs? Fue el año pasado. En el torneo de equipos de badminton. Faltaba un minuto para que terminara el juego. Santiago se robó la bola y la bicicleta de Claudia estaba sed. Chocolate. La usó como vehículo de escape. Dio una vuelta equivocada y se estrelló contra un mueble de la cafetería. Su bicicleta quedó muy dañada. Muy dañada. Es obvio que ella no lo ha olvidado. ¿Crees que le tendió una trampa? Creo que debemos investigar. Creo que sé dónde llarla. Hola, ¿qué tenemos aquí? Una carrera de bicicletas y monociclos. ¡Investiguemos! Según el boletín de bicicletas y monociclos, Claudia ahora tiene una brillante mini motocicleta rosa. ¿Te suscribiste a un boletín de bicicletas y monociclos? Me gustan las caricaturas. Segundo acto. Trucos de oficio. Por allá. Patrulla de seguridad. Orillate. ¡Pilmore! Tenga cuidado. ¡Listo para saltar! Láminas de metal. Láminas de papel. Despachadora. Hay sospechosa en fuga. Claudia Dunks. Timor, Claudia acaba de llamar para reportar que le robaron su mini motocicleta. Viene en camino y está muy enojada. Cuartel de la Patrulla de Seguridad y anexo del Club de la Alegría. Claro, oficiales supera la persecución y quiero respuestas. Nosotros también. ¿Dónde has estado todo el día? Ah, ¿que en dónde estuve todo el día? Estuve en la cafetería preparando comida para el programa ciclista de asistencia a los ancianos. ¿Por qué tu mini motocicleta terminó la carrera? Porque estaba estacionada. Es evidente que alguien la robó. Esperen. Todo eso se relaciona directamente con ese mago Santiago, ¿verdad? Debí saberlo. ¿Por qué no me hacen a mí y al resto de la escuela un favor? Por favor, dejen de investigar un caso cerrado y pónganse a hacer algo útil. Como encarcelar a Santiago para siempre. Fillmore, Ingrid, felicidades. Dos vehículos destruidos por completo. Cientos de dólares en daños. Ay, Vallejo, no seas tan duro con ellos. No fue su culpa. ¡Fue la tuya! Y si hubieras revelado el secreto de tu famoso truco, el caso ya estaría resuelto ahora. Lo siento, en especial por lo que le pasó a Claudia. Pero por favor entiendan, tengo que obedecer el código. Tienes dos días para reconsiderarlo. Y si no lo haces, estarás en agua tan caliente que te saldrá vapor de lugares que no sabías que tenías. No te preocupes. Llegaremos al fondo de esto. Gracias por creerme. Tranquilo. Fue con cuerdas, ¿no? ¿Perdón? Amarraste a Rita de un arnés con cuerdas. Así es como la hiciste levitar. Inténtalo otra vez, amigo. Vaya, creí que lo tenía. El perro. Filmor, tal vez el perro era el objetivo en este caso y no Santiago. Sí, código era un juguete muy bueno. Perro robot. Hasta tenía un collar que lo hacía ladrar cuando lo presionabas. ¿Estaban muy unidos? No tanto. Él era solo un robot, no era un perro real o algo así. Hablando de mascotas, todos ustedes se verán terribles a mi lado ahora que tengo mi nuevo sombrero tan elegante. Todos excepto tú, oficial Bonitas Piernas. ¿Qué dices si tú y yo nos vamos a divertir juntos, muñeca? ¿Eh? ¿Eh? No, ¿y necesitan estar aquí? Les dije que podían estar aquí para esconderse de la prensa. Era mi deber de vecino. Dewey, dices que no estabas muy unido a código, pero según tus declaraciones nunca lo dejaste solo. ¿Qué dices? Siempre quise un perro de verdad, pero por alguna razón mi mamá me dijo que no estaba listo para esa responsabilidad. ¿Por alguna razón? Dewey es el rey de las calamidades. El monarca de los accidentes. ¿Recuerdas el incidente de la mostaza? Oh, vaya. ¿Y tu pequeña aventura con la podadora de césped? ¡Heldados! Y no olvides tu gran atajo para sacar la basura. Hasta pronto, basura. Está bien, sé que he cometido errores. Pero por eso mi mamá me compró ese perro robot. Dijo que si cuidaba bien a código durante seis meses me dejaría tener un perro de verdad. Un perro de los que tuvo la perra de Kip. ¿Otra vez con los perros? ¿No podemos hablar más de mi bonito sombrero nuevo? Pero ahora que código se fue, no me dará una segunda oportunidad para tenerlo. Dewey, ¿alguien sabía que irías al concurso de talento? Es gracioso. Unos días antes del concurso, me enviaron un boleto gratis por correo. ¿Aún tienes el sobra en el que te llegó? No tiene dirección, no hay huellas, no hay nada. No quería ser identificado. No, esperen. Parece brillo. ¿Rita? Claro. Auditorio Divisadero, concurso de talento de la Escuela Middle Ex. Rita, temo que tendrás que acompañarnos. Está bien, pero primero, un juego de cartas. Salida. Fuera de servicio. ¡Ay! ¿Cómo lo hizo? Parece que fue tu último truco, Rita. ¡Ay, Fillmore! Sus piernas están escapando. Anónimamente, alguien llamado Señor X me ha estado diciendo qué hacer. El Señor X me llamó dos días antes del concurso de talento y me pidió asegurarme de que Dewey y su perro robot estuvieran en la audiencia. Me pidió que los llamara para el acto de desaparición de Linus. ¿Y qué te dio a cambio? ¡Brillo! A cambio del favor me dio un polvo de brillo muy bonito y muy caro. A Linus le agrada cuando uso brillo. Él siempre dice que mi cara brilla más que cientos de noches estrelladas. Pero si hubiera sabido que todo esto lo iba a culpar, nunca lo hubiera hecho. Hasta aquí se inculpará a Claudia asustándolos con la mini motocicleta. Lo hice para alejar las sospechas de Santiago. ¿Dices que no tienes idea de quién se llevó al perro? Ojalá lo supiera, pero no. Se los juro. No saben cuánto lo siento. Oh, Rita. Te perdono. Y para que lo sepas, tu cara siempre brilla con polvo o sin polvo de brillo. Filmord, Ingrid, soy Anza. Estaba patrullando en los muelles. Y encontré algo en la orilla. Será mejor que ustedes dos vengan. Código. Tercer acto. Secretos revelados. Muchas algas. Estuvo en el lago desde el martes en la noche. ¿La noche del concurso de talento? Ajá. Y el collar está en buenas condiciones. Debe ser a prueba de agua. Ese trozo de tela no le agradará a Santiago. ¿Crees que él lo hizo? ¿Recuerdas cuando interrogamos a Santiago después del concurso de talento? Su capa estaba desgarrada. Era muy obvio para no notarlo. Cierto. Podría ser culpable. Vaya. Quiero creer que Santiago está limpio, pero... ¿qué tal si es culpable? Oye, Tejama. Ese collar debería tenerlo alguien. Por favor. Dime que no estás en el lago. El club de buceo aún lo está buscando. Pero hasta ahora no hay nada. No sé por qué estoy tan afectado. Ni siquiera me agradaba ese tonto perro. Es solo un robot. ¿Cierto? Oye, cuando pasas mucho tiempo con algo, te acostumbras a eso. Así pasa. Fillmore, Ingrid. Soy Anza. Encontré la tienda donde compraron ese polvo brillante. Se llama Chica Linda. Está en la esquina de Snyder y Plainfield. Chicos, vimos la lista de clientes. Y el nombre de Santiago Linus estaba ahí. Parece que fue él quien compró ese brillo. Vaya, Santiago. Si él lo hizo, Rita es solo un instrumento para sus robos. La está usando para cometer sus crímenes y esconderse detrás de su magia. Caray. Es muy complicado. Pero la evidencia está ahí en blanco y negro. Y al mismo tiempo, algo no concuerda. Fillmore, Ingrid. Soy Vallejo. Repórtense en la oficina de Folsom. El tiempo terminó y quiere respuestas. Don ese Folsom. Fillmore, ¿tienen o no las evidencias de que Santiago se robó ese perro? Aún no. Entiendo. Oficiales, ¿qué creen que le pasó a ese perro? Bien. Tenemos algunas pistas. Y... No pregunte por las pistas, sino por lo que ustedes creen que pasó. Dulces Azucarados, Gummy Gobblers. Cuando encontramos el collar en el lago, tenía una espuma unido a él. ¿Eso lo hizo flotar? Alguien quiso que lo relacionáramos con la capa de Santiago. Lo que significa que fue una trampa para Santiago. Parece una teoría maravillosa, oficiales. Tal vez después me puedan hablar de duendes, unicornios y de ese asqueroso queso de soya. Escuche, señor magia, dígame cómo hizo su truco o considérese expulsado. Oficiales, si ustedes creen en mí, entonces también deben creer en mí y en mi magia. No solo es el código, la magia es el mundo para mí. Lo siento, pero no puedo defraudarla. Y no quiero defraudarlos. Es solo que... A veces creces tan unido a algo que no quieres traicionarlo. Espera. Creo que ya sé quién pudo haber raptado al perro Código. Y ahora a la casa de Kip. ¿Oficiales? ¿Qué pasa? ¿Ya encontraron a Código? ¿Te importa si vemos el collar? ¡No! ¡No lo hagan! ¿Código? ¿Kip? ¿Tomaste a Código? ¿Pero por qué? ¡Kip! ¡Dime la verdad! Dime por qué hiciste esto. Porque mi mejor amigo es un muñeco de madera. Un muñeco que me tomó meses construir con mis propias manos. Pero después vinieron los perros. Pacholín, Salchichita, Pulgoso. Ellos se volvieron mis mejores amigos. Y tú lo que querías era quitarme a uno de ellos. Pero tú me dijiste que tendría uno. Eso fue antes de que los conociera. Esos perros son... Todo lo que tengo. Él es ventríloco. No se engaña con su voz. Así que si se acuestrabas a Código, la mamá de Dewey nunca lo dejaría tener a uno de tus perros. Así es. Código era solo un robot. Tenía que irse. Y le pagaste a Rita para escoger a Dewey a Código de la Audiencia. ¿Pero por qué tantas molestias? Porque Dewey nunca alejaba a Código de su vista. Era la única forma. Antes del concurso de talento, descubrí cómo Santiago hacía su truco. Y después robé a Código. Y todos culparon a Santiago. Incluso puse un trozo de su capa en su collar. Junto a Lula Espuma. Y lancé el collar al lago, sabiendo que flotaría y que Santiago parecería culpable. En caso de que rastrearan el polvo brillante, dejé el nombre de Santiago en la tienda Chica Bonita. ¡Me buscabas! ¡Esos perros! ¡Son parte de mí! Y ahora, cuando mi mamá se entere de lo que hice, ¡voy a perderlos a todos! Kip, por cómo tratas a la gente, se ve que solo tienes relación con muñecos y perros. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Oye, Dewey te trató como un amigo. Y tú, lo trataste como muñeco. ¡Es que no tuve otra opción! ¡Sí la tenías, Kip! Debiste decirme que querías quedarte con el perro. ¡No lo hubieras entendido! ¡No hubieras! ¡Pude conseguir el perro de alguien más! Te hubiera dejado a Pulgoso. Te hubiera demostrado mi amistad. Pero no me diste la oportunidad. Y en lugar de eso, te llevaste a Código. Y arruinaste mi única posibilidad de tener un perro. Te di la oportunidad de ser mi amigo. Pero tal vez eso fue demasiado. Porque en todos estos años, nunca hiciste algo para ganarte mi amistad. Dewey, ¿puedo empezar ahora? ¿Sabes? Creo que Pulgoso y tú podrían llevarse muy bien. Solo que él ronca cuando duerme. Eso es genial. Porque yo también. Y debido a mis malas acciones, no puedo aceptar el cheque del comité de talento. Y de hecho, le pertenece a alguien que sí se lo ganó. ¡Al gran Lino Santiago! Oye, felicidades. ¿Y ya sabes qué harás con el dinero? Conozco a una persona que necesita una mini motocicleta nueva. No es suficiente, pero es un comienzo. Parece que será un nuevo comienzo. Para muchas personas. ¡Lo tengo! Un pedestal de vidrio. Así hiciste el truco. ¿Cierto? Sigue intentándolo, Fillmore. ¿Una ráfaga de aire? ¿Imanes? Y ahora, Fillmore. El episodio de hoy. El hoyo 19 es una tumba poco profunda. Primer acto, bajo la sombra del molino de viento. ¡Se escapa! Biggie, lo tengo. Salida. Parece que alguien se resbaló. ¡Oficial! ¡Mi historieta! ¡La máquina pulidora! Humanos. El número 17 de la edición limitada de los humanos estaba perfecta. Y ahora está casi perfecta. De todas formas, Sauceman es mejor que los humanos. ¡Los humanos son el siguiente eslabón de la evolución! ¡Los mejores hombres! Sauceman es un chico que es mitad árbol. Por favor. Tu héroe no puede ni correr con esas raíces. ¡Qué suerte que estabas por aquí cuando este mozalbete intentó robar mi historieta! ¿Santas vacas bailarinas? ¿Dónde están todos? La escuela entera está en el concurso del club de francés del doble de Napoleón. O el concurso de golf. Pero soy demasiado alto para concursar y... No soy admirador del minigolf. Cuartel de la Patrulla de Seguridad y anexo del coro. Hay muchas personas que tienen campeonato de profesionales del golf de la escuela. Afuera del hoyo 17 se encuentra el favorito, Cosi Tirofino. Cuatro golpes adelante del campeón del año pasado, Ian Chilton. Y parece que esta competencia es de él. Muy bien. Mi niño Cosi los va a derrotar. ¿Cosi? Ah, por favor. Su ayudante es el responsable que él gane, jefe. ¿Su ayudante? ¿Quién no entiende esas discretas indicaciones? ¿El apoyo silencioso? ¿Los gestos sutiles que indican a qué hoyo debe tirar? Solo veo a un chico con una mancha en la camisa que anuncia al club al que pertenece, Cosi. Por supuesto. Tú solo ves con los ojos. Pero comienza a ver con el alma, Vallejo. Filmor, esto es algo bueno. ¿De verdad no te interesa el minigolf profesional? No soy un fanático del minigolf. Y llegamos al hoyo 18 y el último conocido sencillamente como la pinza. No es un hoyo muy desafiante en realidad. Es sencillo. Cosi Tirofino rematará con un sorprendente golpe. Es el último en tirar. Dos golpes más y gana. Parece que va directo al... Sendero. Qué mala suerte para Cosi Tirofino. Vaya. ¿Acaso vieron eso? Todos tenemos un mal día, jefe. No Cosi Tirofino. Oh, ese tiro no me gustó en lo más mínimo. Oye, mi comida y tú. No puede ser. ¿También vieron eso? Sí, lo hice. Con mi alma. ¡Guau! No creo que Cosi Tirofino haya tirado tan mal desde el día que le pusieron una inyección en el trasero. ¿Qué estamos viendo? Con la bola en el área de penalización, Cosi ha dejado que la victoria se le vaya de las manos. Así es. Ian Shilton gana. Ian Shilton gana. Y la gran pregunta que toda la comunidad del minigolf de la escuela se está haciendo es... ¿Qué está pasando con Cosi Tirofino? ¿Saben qué? Lo averiguaremos. ¿Filmorf? ¿Third? Cosi Tirofino. Nos gustaría hablar contigo sobre el partido esta tarde. Como jugaste en ese último hoyo, muchos creen que fue algo inusual, hermano. ¿Inusual? ¿Pero cómo? Como si alguien te hubiera pedido que perdieras. No sé de qué me hablas. Cosi, ese tiro es tu especialidad. Si el hoyo 18 tuviera algún obstáculo, un molino de viento o algo que lo complicara, no estaríamos aquí ahora. Escucha, si algo extraño pasó, quiero ayudar. ¿Ayudar? Entonces váyanse. Cosi, si algo anda mal, la única forma de solucionarlo es hablándolo. Si quieres hacerlo, solo llámame. Me parece que esta situación podría ser muy sospechosa. Sí, pero definitivamente también podría no serlo. Minigolf y comida en duda el UPI. Un ángulo diferente sería el sabotaje si alguien hubiera alterado el césped. Hola, Simon. ¿Qué mala suerte? Pero supongo que la has tenido en todo el día. ¿Estás bien, Fillmore? Sí, claro. Vaya, Fillmore. Buen tiro. Ingrid, no hay nada malo en el césped. Comisionado Vallejo. Comisionado Vallejo, pasa algo sospechoso en el minigolf de la escuela. Parece que nuestro amigo Cosi dejó que le ganaran. Podríamos investigar a Chilton. Tal vez sea cómplice de alguien más. O dejemos que ese alguien acude a nosotros. ¿Cómo? El abierto de golf de la escuela es en dos semanas. Podemos enviar a un oficial encubierto. Si lo hace bien, lo obligarán a perder el juego. Así que, ¿a quién enviaremos? A Fillmore. Ya lo dije antes. El minigolf no es lo mío, Ingrid. ¿Metiste la bola al hoyo 18 como profesional? Lo que dijiste de Cosi. ¿Cómo revisaste el césped? Tú sí sabes de minigolf, Fillmore. ¿De veras? ¿Hablas en serio? Vallejo, no quiero hacerlo. Oye, te necesitamos. Desde ahora estás encubierto. No quiero verte en esta oficina por las próximas dos semanas. Ve a practicar. Abierto de la escuela Middle Ex. Inscripciones. Primero debiste preguntarme mi opinión antes de ponerme en esta misión, Ingrid. Nunca antes habías rechazado una misión secreta. ¿Por qué te molesta tanto esta misión? Mira, ya no importa. Vallejo dice que tengo que hacerlo y así va a ser. Fin de la historia, ¿sí? No, Fillmore. Aún hay más de la historia. ¿Por qué no te gusta el minigolf? Ese es mi problema. Ay, no sabía que hablaba con Sam Fillmore el mártir. Lo siento. No importa. Adiós. Segundo acto. Problemas de memoria. El majestuoso Titanic. Directo al hoyo. O'Farrell, ¿qué estás haciendo aquí? El futuro del minigolf de la escuela Middle Ex está en juego. Necesitas jugar bien. Necesitas al ayudante O'Farrell y su bolsa mágica de golf. Dani, he entrenado dos semanas. ¿Dos semanas? ¡Guau! Yo he estado entrenando toda mi vida. Este palo de grafito es ideal para los tiros en terraplén. Esta bebida es de sabor mango congelado. ¡Tu favorito! Esta toalla está hecha exactamente de 400 hebras de hilo para una máxima absorción y suavidad. No te metas conmigo. Soy el mejor. O'Farrell... Fillmore. Este es mi sueño. Pásame la bebida. ¿Estás contento? ¿Estás contento? Buya, huya. Hola a todos. Soy Cris Minesota. Y este es el abierto de la escuela Middle Ex. Será una contienda de dos días para descubrir al mejor golfista de nuestra honorable escuela. Y comenzando con los no clasificados, el jugador Cornelius Buenavista. Ahora la clave de este hoyo, esquivar el péndulo. Mi consejo para el hoyo uno. El verde. Delgado y rápido. Un lanzamiento seguro es la clave. Bola segura y clac. Oficial. El aura de este palo burlará al molino de viento. Envíalo a casa. No sé qué está pasando. Buenavista ha dejado caer su palo. ¡Oh! Un movimiento inteligente de Buenavista. Sintió venir la lluvia y guardó su tiro para un momento de sol. Mismo que esperamos tener mañana cuando reiniciemos desde este punto nuestro abierto escolar de golf. Buena reacción con el H2O. Ya me voy. ¿Por qué me puedo encoger? En el hoyo. Comida hindú. ¿Podemos hablar? ¿Hablar de qué, amigo? El caballero para el que trabajo te felicita por tu gran actuación y te propone algo. Continúa. A él le gustaría que perdieras el torneo, Fillmore. ¿En serio? Hay una generosa recompensa. Además, si cooperas, no habrá ningún tipo de represalias. Galería. Consígueme una cita con el caballero para el que trabajas y veré qué puedo hacer. Imposible. Este es mi número. Si deseas que pierda... Condimentos. Lo harás posible. ¿Escuchaste eso? Sí. Sí, escuché. Me llamó uno de tus muchachos. Me dijo que te vería aquí. Me complace que entiendas la discreción que requiero en estas comunicaciones. Vamos al grano. Déjame preguntarte. ¿Estás con nosotros en este esfuerzo? ¿Por qué no me lo explicas? Tú perderás. Ellos ganarán. ¿Y no habrá ningún tipo de represalia? Vamos por eso. ¡Alto! Patrulla de seguridad de la escuela Mid-Legs. A plana céspedes 2000. Puente fuera de servicio. Use la canola. ¿Qué es lo que están haciendo? Te aprenderemos. No habrá más amenazas para hacerlos perder. ¿Quién está amenazando? Soy Hanbo Montt, presidente del escuadrón del Golfito Contento. ¿Del Golfito Contento? Ellos organizan juegos entre minigolfistas voluntarios y ancianos. Recibí una llamada anónima que dijo que el señor Buenavista le ganaba a los ancianos del asilo. Y vine aquí a sugerirle que perdiera el juego y dejara ganar a los demás. No tenía idea de que estuviera tan mal. ¿Oficial Fillmore? ¿Cosie? Escucha. Solo quiero decirte que... ¿Quién conforma la red de corrupción en el torneo de minigolf de la escuela? Anda, Cosi, por favor, dínoslo. Te estamos esperando. Cosi, vamos. Ya lo sabía. ¿Ustedes creen que quien sea esta persona llegó hasta este punto cometiendo errores? Yo no intentaría arrestarlo. Va a aplastarlos. Por supuesto, en poco tiempo Folsom se encargaría de ustedes. Ya que James es su sobrino. De todas formas, que tengan un buen día. Cosi, ¿también te vas tú? ¿Cuál es tu plan, Biggie? No hay un plan oficial. Solo soy aficionado. Tercer acto. Tres golpes para la redención. Directora Folsom. ¡Silencio! Ah, no estábamos hablando. Hmm, no estaban hablando. Mi ira está desplazada. Es como si necesitara un canal propio para poder expresarse. Veamos. Oh, claro, la razón por la que están aquí. ¿Jam? ¿Jam es mi sobrino? ¡Jam es el niño al que traumatizaron! Se tomarán medidas de inmediato. La Patrulla de Seguridad suspenderá sus investigaciones en el mini golf. Directora. Lo arruiné. ¿Lo arruinaste? Pude forzar a Ham a confesar. No estaré en la tarde en la escuela. Iré a casa. Si quieres hablar... Pero creo que no quieres hablar. Cuartel de la Patrulla de Seguridad y Anexo del Coro. Anexo del Coro. ¿Cómo les fue? Ay, peor que muy mal. Folsom cerró el caso. Es todo. Perdimos. Bueno, sobre ese chico Biggie, lo investigamos un poco. Es de primera de secundaria. Qué extraño. Piensa mucho en el mismo. Se supone que tiene la colección de historietas más grande de la escuela y cada día incrementa. Según la tienda local de historietas, su bolsa de historietas, pizarra y caja de compras fueron comprados después del gran torneo de mini golf de la escuela. ¿Por qué? Porque él apuesta historietas. Porque él apuesta historietas. Compra los suministros de las historietas que gana. Si quieres apostar historietas, tienes que ir con él. Ha estado manipulando el circuito del mini golf de la escuela de modo que nunca pierda. Y con buena vista fuera del torneo, Biggie apostó toda su fortuna. Esto le dejará grandes ganancias. Genial. Siento tu dolor, Ingrid. También mis esperanzas están destrozadas. Con mi experiencia como ayudante de los golfistas y con el juego adecuado de Filmor, pudimos haber ganado. ¿Qué? Y bueno, vine a verte. Para hablar. Comenzaré. Biggie está detrás de esto. Él hace apuestas y arregla los partidos. No podemos atraparlo. Podemos hacer aún más. Detenerlo. ¿Cómo? Folsom cerró el caso. El caso está cerrado, pero el abierto sigue abierto. ¿Qué? El segundo día del abierto de la escuela se pospuso para mañana. Y es tu turno. Biggie apostó toda su fortuna en historietas por toda la ciudad. Si ganas el abierto, Filmor, Biggie perderá por completo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? ¿Recuerdas lo que le dijiste a Cosi? Si algo está mal, la única forma de solucionarlo es hablándolo. Bueno, pues Cosi decidió no hacerlo. Se acobardó. Igual que tú. Te veo después, Filmor. Sé que no hablaremos después. Ingrid. Estas muescas son la vida de seis personas que arruiné cuando estaba en sexto grado, cuando era un delincuente. Siempre fui muy bueno en el minigolf y decidí competir con el equipo de la escuela. Pero por mis problemas de indisciplina, no me permitieron realizar las pruebas. Y como no me dejaron practicar, decidí destruirlos. A todos. Reté a todo el equipo a un partido. Apostando todo lo que cada uno tenía. Discos, videojuegos, trofeos y cosas así. No lo hacía por las cosas. Tenía solo una idea en mi mente. Destruir su juego. Ingrid, el golpe es 100% mental. Jugué de tal forma que perdieran. Hice parecer que el césped estaba en desnivel. Movía lentamente mis brazos y daba golpes rápidos para que pareciera que el molino de viento no se movía. No tenía ni idea de lo que hacía. Los derroté a todos. Por completo. Fue como si no hubiera quedado nada de ellos. Les quité todo. Nunca más volvieron a jugar golf. Y hasta ahora, yo tampoco. Filmor, eso sucedió hace mucho tiempo. Hiciste algo malo. ¿Y te dolió? Ese es el precio que pagaste. Pero no hagas que otros paguen ese precio. Eres el único que puede derrotar a Vigi. Solo tú puedes hacerlo. Si no lo haces, tu palo de golf tendrá el doble de muescas. Saludos fanáticos del golf. Y bienvenidos a la final del abierto de mini golf de la escuela Middle X. No existe nada mejor en el mundo que un bocadillo caliente y bien azucarado. Excepto ganarle la copia limitada del número 17 de los humanos a un tonto. ¿Quién hizo eso? ¿Estás bien, hermano? Te ves pálido. ¿Qué haces en el abierto, Filmor? Escuché que el caso se cerró. No estoy aquí como oficial de seguridad, sino como jugador. Ahora dime, ¿crees que eso me hace menos peligroso o más peligroso? Te veo en el campo pequeño. Tablero de posiciones. Y eso es todo. Buena Vista está un golpe atrás de su contrincante Shilton. Si con un par de golpes mete la bola al gym, Buena Vista ganará inesperadamente el mini golf del siglo. Pero tiene el hoyo 18 para luchar. Un hoyo conocido como el césped invertido. Un hoyo tan engañoso que los jugadores necesitan usar casco. Acaba con él. No vayas por el torneo como un águila por su presa. Hazlo como si fuera especial. Hazlo con suavidad. Estate tranquilo. Eso te llevará a la redención, hermano Filmor. ¿Una bebida? Estás a punto de que te saquen del juego. ¿Por qué sonríes? En ti estaba pensando. ¿Qué te...? Una réplica autorizada de las esposas de Torrelian, las más fuertes de la galaxia. Pero... Este es un juego oficial. No hay segundas oportunidades. Pero si gritas e interrumpes la concentración de Filmor, eso sería muy penoso. O si una persona en la cafetería no tiene cuidado con la salsa y la tira justo cuando alguien en la calle hace sonar una trompeta. Vaya. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡No! ¡Solicito una investigación! ¡La exijo! Este chico entró al abierto con falsas pretensiones. Ni siquiera hace apellida Buenavista. ¡Es un oficial de seguridad! Vicky Clemen nos ha sobornado, o en mi caso, como en el de otros jugadores, amenazado para perder el torneo. Fillmore entró al juego para detenerlo. Y lo hizo. Fillmore no solamente ganó el abierto, sino que salvó el abierto. Hizo algo. Y es hora de que yo haga lo mismo. ¿Cuántos de ustedes quieren ayudarme a llevar a Vicky a la oficina principal de la patrulla de seguridad? ¡Sí! Oye, las esposas de los tortellanos son muy buenas, ¿no lo crees? ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Recibimos una llamada de una niña llamada Ingrid. Nos pidió vernos aquí para recoger algo que perdimos. ¿De qué se trata? Se trata de arrepentimiento, Simon. ¿Fillmore? Aquí está todo lo que les gané, chicos. Con intereses. ¿Qué quieres de nosotros? La oportunidad de corregir. Eso y tal vez un juego. ¿Un juego? ¿Solo por diversión? Exactamente. Por diversión. Para más información, www.solo porNEYS.com.